Las autoridades universitarias han optado por ocultar la situación real de la formación educativa de los bachilleros con la eliminación de los exámenes de admisión en universidades públicas, considera el catedrático Ernesto Medina. Este problema de los exámenes de admisión ya se viene también señalando desde hace rato y todo indica que se han suprimido los verdaderos exámenes de admisión porque el gobierno no quería reconocer y aceptar los resultados que salían de allá, aunque los exámenes no estaban diseñados para medir la calidad, sino que para tener un parámetro objetivo para asignar los cupos de las universidades. Al final, cuando uno miraba los resultados, inevitablemente ha sido una relación con la calidad de los bachilleros que estaban llegando a la universidad porque en una prueba, que cuando uno la miraba, fue una prueba sencilla de conocimiento básico y que solo lo aprobaba el 5% de los muchachos y las muchachas que se presentaban, la conclusión inevitable era que había un problema educativo serio, que la calidad de esos muchachos y esas muchachas era muy deficiente. Y el gobierno, pues en lugar de abordar el problema, como debe hacer un gobierno responsable, pues de buscar respuestas y soluciones a lo que era un problema objetivo, lo que hicieron fue apartar, mejor no queremos saber nada de esto, cambien esta cosa y hagan otro tipo de examen, pero dejen de hacer estas cosas que lo que nos dicen todos los años es que tenemos un problema y que lo queremos resolver, esa es la realidad y pues ahora se llegó al extremo de que en una universidad de ingeniería los muchachos no dan un examen de matemática. En cuanto a los problemas estructurales de la educación básica, explica que hasta el momento no se atienden de forma integral. Si vamos a cosas ya todavía más técnicas como son los planes de estudio, ya se venían repitiendo desde hace varios años de que los planes de estudio de Nicaragua están desfasados, están sobrecargados de conocimientos y de contenidos que no sirven para nada y que eso hace pues de que los niños y las niñas de Nicaragua, a lo largo de sus estudios, ¿verdad?, tengan un poquito de conocimiento de muchas cosas, pero que no profundizan en nada y eso es lo que estamos viendo en las pruebas de esta ERSE, ¿verdad?, de que los niños y las niñas de Nicaragua que participan en esta prueba, que son de tercero y de sexto grado, pues tienen un conocimiento superficial de las cosas que son realmente importantes, porque no hay la posibilidad de profundizar, ¿verdad?, con la amplitud de los planes de estudio de Nicaragua y la exigencia de que tienen que cumplir con los planes, que tienen que cumplir con los programas y no se preocupan, pues bueno, realmente están cumpliendo los programas, pero están aprendiendo, ¿qué están aprendiendo? Eso es secundario, parece que no importa tanto. Marcos Medina, Noticias 12.